Vamos a cambiar de materia. Más temprano vimos como más de 13 millardos de bolívares fueron anunciados que se invertirán en un plan de rehabilitación, estabilización y mejoramiento del sistema TUI, que establece y abastece todo el agua en Distrito Capital, Vargas y Miranda. Vamos a escuchar la palabra de la Vicepresidenta Ejecutiva y también de la Ministra de esa cartera. Estamos supervisando como un sistema lo más complejo del mundo, porque va todo el sistema de bombeo de agua a la ciudad de Caracas, va contra las leyes de la gravedad. Nosotros pasamos aquí en el embalse Camatagua de la Cota 300, llevamos agua a cotas de mil metros cuadrados, mil metros, mil novecientos metros. Así que hemos visitado la subestación eléctrica, todas las reparaciones que se van a hacer, el sistema de bombeo, de válvulas, de los motores que impulsan a esas bombas, las tuberías que deben ser reparadas para garantizar el servicio de agua potable a la ciudad capital, al Estado Vargas y a parte del Estado Miranda. El plan forma parte de la séptima línea de acción anunciada por el Presidente de la República, que atenderá todos los servicios públicos. Vamos a escuchar qué dijo la Ministra Abilín Vázquez, del servicio de las aguas. Estamos estableciendo también las prioridades en el resto del país. Vamos a estar atendiendo entonces a cada una de las regiones, desde ese avance vertiginoso, en esa séptima línea estratégica que el Presidente nos ha enmarcado, para ir avanzando en la mejora de los servicios públicos. Los planes se desarrollan articulados con el Poder Popular organizado mediante las mesas técnicas de agua de cada consejo comunal para abastecer de este vital líquido a cada punto de nuestra geografía.